Todo el mundo se va por el sueño. Y ahí andamos luego todos con la bolsa rotita. Y tú, bien centrado. ¿De tu papá habrás heredado eso? Me di cuenta a temprana edad que era bueno no tener todos los huevos en la misma canasta. Y que la profesión de actor no me iba a dejar lo que yo quería. A fondo. Y hubo una cosa que me marcó. Un actor que había hecho cosas importantes en esas películas de blanco y negro de aquella época. Una vez me pidió dinero prestado en uno de los pasillos de Televisa para pagar el hotel donde vivía. Y eso como que me marcó. Yo dije, ¿cómo es que este hombre no tiene unas finanzas que representen el éxito artístico y cultural y todo lo que nos regaló a través de la pantalla? O sea, ¿alguien conocido? Sí. Y entonces ahí fue donde yo me dije, claro, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. No está reñido el hecho de que los actores tengan otra fuente de ingresos. Y hoy por hoy es completamente aceptado que los futbolistas tengan restaurantes, que los actores tengan taquerías, que produzcan en Las Vegas programas de contenido para entretener a la gente. Buenas noches. Este es el canal. Está viendo, es mi tele, ahí está. Ahí lo tienes. Selena Lugo siempre está, nunca puede ir al estudio, siempre está en su casa o en el coche, transmítese ahí. Que porque no llega. Pero bueno. Ahí lo tenemos en vivo, me parece sensacional. La cosa es que caí en cuenta a temprana edad que era bueno no tener todos los huevos en la misma canasta y por eso fue que sí fue aflorando a mí esa parte que Gerardo Quirós, mi compadre Gerardo Quirós, una vez me bautizó como Albertófono Business Goitia. Porque siempre estaba en el teléfono y haciendo business. Haciendo negocios. Sí. Pero, perdón que vamos a estar viajando un poquito en el tiempo de allá para acá. Sí, sí. Estuvo estilo Tarantino en sus películas. Pero me ibas a dar café, ¿no es cierto? Espérame, pero con piquete. Oh. ¿Te gusta el carajillo? Es la bebida oficial de aquí. Ah, bueno, pues entonces a donde fueres. No, no, no. A donde fueres, haz lo que vienes. ¿Pues si te gusta? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces vente para acá, vamos a prepararnos un carajillo en lo que me sigues contando. Ok. Porque, entonces estamos afuera de Televisa lleno de chavos. Sí. Tú estás ahí con todos ellos. Y, ¿había esa emoción de Televisa o no había esa emoción de Televisa? Y voy a entrar a, porque a Televisa era cuando era. Sí, sí había la emoción, pero yo no alcanzaba a dimensionar lo que iba a pasar con mi vida después cuando vino esa primera telenovela que fue Chispita. No, 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 no. No te explicas. Ok, ok, ok. Entramos a Televisa. Entramos a Televisa. Y el primer, primer, primer filtro era una chava así con su libreta anotando los nombres de los niños y demás. que después creció como enorme productora Angeli Nesma. ¡Ay, no es cierto! Sí. ¿En serio? Sí. Angeli Nesma era la chava que estaba apuntando. Ajá. ¡Qué buena onda! ¡Qué historias! Y entonces Angeli Nesma fue el primer filtro. Yo digo, pues vengo a la audición, acá está mi credencial de la ANDA, soy actor. Y dijo, sí, pásale. Y entonces ya me pusieron un número, una etiqueta, no sé cómo estaba organizada la cosa. Para la tarde, ya había hecho yo una escena con Lucerito y otra con Graciela Mauri. ¡Oh, wow! Y con Graciela Mauri que tú te escapabas, te escondías para ver el mundo de juguete. Sí, porque en mi casa la teníamos prohibido ver las telenovelas. ¿Y qué sentiste cuando estabas con Graciela Mauri? Bueno, pues hice la escena, las dos escenas para el casting. ¿Era como de tu edad? ¿No haría más grande que tú? Es un par de años mayor que yo. Ok. Y Lucerito un par de años menor que yo. Pero bueno, hice una escena con las dos. Hice otra escena con Roberto Sosa Martínez para otro, como otra idea para que nos vieran a actuar. Espérame, o sea, te arrapa todo. Dijeron, este güerito no me lo dejes seguir. Fue un casting largo. No, pero sabes que cuando no jalas pues te dicen, queremos que te vas por venir, déjate por nosotros te hablamos, no nos llames. Sí. Pero dijeron, este güerito, este güerito. Este güerito funciona, este güerito tiene talento. Algo tiene. No esté mal el decirlo. La cosa es que... No, me encantó que lo digas. Porque luego me sale a probar. Eres todo un barista. Ahí voy, ahí voy. Para que quede sabroso, para que no haya queja. Ok. Pero espérame, pero también está bien reconocido cuando uno es bueno para algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa falta modestia de que, a ver, si tú eres excelente para... Sí. No, no, no. No, sí, acéptalo, presúmelo y te lo aplaudimos y lo disfrutamos juntos. Sí. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. A mí yo coincido contigo. Totalmente de acuerdo. Cuando yo veía tu trabajo y ahora ya como un adulto que me dijo eso, coincido contigo, me pareces un excelente actor. Muchísimas gracias. Un tipo muy apasionado, muy entregado, muy natural. Muchísimas gracias. Mañana que juegues golf con Eugenio Cobo, recuérdale... Se lo dicen. Exacto. Que lo sepan eso. Que se acuerden. No sé si juega golf, pero es un decir. La cosa es que, a los pocos días, pues me hablaron y me dijeron, tienes el papel, este es el contrato y ahí fue cuando mis papás regresaron de su viaje. Ah, ellos ni enterados. Ni enterados. Aparte, antes no había celular ni nada, era una llamada en la noche, a lo mejor, ¿cómo están? Todos bien, bye. Mis papás andaban en Nueva York porque mi papá escribía en una revista de béisbol. Entonces, se iba de coronista de deportes para escribir para la revista. Mi mamá aprendió fotografía blanco y negro, entonces iba él a entrevistar jugadores y mi mamá tomaba fotos. Y cuando regresa... ¡Qué buen equipo! Sí, bueno, cuando regresan, entonces ahí sí, ya que había contrato, ya se apareció la mamá por primera vez. Sí, de volada, claro. Porque tú no podías firmar además. En teoría, en teoría, ¿no? Pero... Sí firmabas, pero firmaban los papás. O sea, los papás se comprometían a que tú ibas a estar ahí presente para hacer esa cantidad de capítulos y decenas. Es que tenías 13 años, eras un moco. Sí. Chiquirrín. Sí, y otro chiquirrín que también tenía que ver con eso, que llevaba y traía los contratos y asistente, Salvador Mejía. ¿A poco? ¿El productor? Cháva Mejía era parte del equipo de producción de Chispita, de Valentín Pimstein de aquella época. También con su claqueta persiguiendo actores y diciéndoles apúrate a cambiarte de ropa y ya te pusiste el apuntador y el micrófono y ya qué horas llegas y todo lo demás. Qué increíble que hayas visto este... este... Este nacimiento. Córtale si quieres, chécate atrás. Un segundito, vamos a ver... El carajillo. Siéntate. Mientras no seas la cafetera porque ya me prometiste el café. Sí. Llevo el papo del desmone.